este es el programa personal de este canal, entrevistas, datos de interés, en Lucho Quirós presenta. Amigos, nos encontramos con una persona que también resulta entrañable y bueno, pues es por varias cosas. Primero, es indudable que tiene que ver directamente con el tema que a muchas personas nos tiene siempre pendientes con la atención y también del hecho de estar allí en cuanto a tener la información siempre sobre esto lo más fidelismo posible porque en realidad se trata de uno de los hitos más grandes de la humanidad y me refiero al tema de la supervivencia. Llegar tan lejos luego de todo lo vivido. Y estamos hablando de la hermana del gran coche Inciarte, otra gran persona, por supuesto. Parece que en esa familia las cosas andaron tan bien que formaron a personas enormes. Vamos hablando de Mercedes Inciarte. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por tu palabra así, tan linda bienvenida. Mercedes, el libro que has escrito es bastante resumido precisamente por los requerimientos de Amazon, pero la edición impresa se espera pues con más detalles, con más cosas. Sin embargo, creo que el estándar que pide Amazon quedó no solamente a tope, sino lo rebasó porque se siente que es un libro nacido del amor. Y antes de hablar del libro, en realidad, por eso es que hago este pequeño preludio, ¿hasta dónde crees que llegó ese amor por coche, estando tan lejos, sabiendo lo que había ocurrido? Bueno, el amor evidentemente trasciende todo, es un amor nacimos, vivimos en la misma casa, compartimos la misma familia y el amor fue hasta el último día de su vida, ¿no? De su vida, que fue el 27 de julio del 2023. Ayer hizo dos meses. Exacto. Mi pregunta me va orientada un poco a esto, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Carlitos Páez, que cuenta mucho que veía la luna y pensaba en su madre y pasaba lo mismo. Y en el libro tuyo yo descubro que también hubo una especie de telepatía, incluso hay una parte en la que mencionas que saliste a acompañar a tu madre a la rambla de Montevideo. Y ella le habló directamente a Coche a través de la luna. Son sentimientos que se dan, ¿no? No sé si puedes ampliar un poco más este tipo de eventos. Sí, te lo resumo. Yo a los dos días de que Coche faltó, que era un bastón importantísimo para mi madre, porque habíamos perdido a mi papá cuando éramos muy chicos, y Coche fue el que tomó las riendas de la familia. Y entonces yo me mudé a dormir al cuarto de mi mamá para no dejarla sola. Pusimos una cama para mí, yo estuve 70 días con ella, para cuidarla un poco, para, en fin. Y una madrugada, tipo a las dos de la mañana, se despertó y muy silenciosamente se vistió para salir. Y yo le digo, ¿a dónde vas mamá? Me dice, no, no puedo dormir, pues voy a caminar. Era diciembre, o sea que hacía mucho calor, por supuesto, en estas latitudes. Y nosotros vivíamos, vivíamos enfrente a la playa. Y caminando las dos, de golpe se para en seco, mira hacia la luna, una luna llena, espectacular, una noche muy iluminada por ella, por la luna. Y empieza a hablar con mi hermano de golpe. Le dice, Coquito, le decía. Mamá le decía Coquito. Le decía, Coquito, fuerza mi viejo, vamos para adelante, tú sigue, sigue dando lo máximo que puedas, porque yo sé que tú estás ahí, es decir, yo lo siento. Y en ese momento yo pensé, me dio un poquito de temor mi mamá, yo dijo, ay, ¿qué está pasando? Pero fue tal la convicción que bajó como una paz que también me cubrió a mí. Y si algo me faltaba era estar completamente segura de qué coche vivía y mi madre con esa charla que tuvo con él a través de la luna, sí, me la traspasó. Y cuando nos encontramos en Santiago de Chile, después del 23 de diciembre, estábamos en el jardín del hotel, bueno, no sé si se nombre o no, pero ya creo que todo el mundo sabe que estuvimos en el Sheraton San Cristóbal de Santiago de Chile, y estábamos con mi hermana y con mi mamá y Coche y Soledad, seguro, y su novia, entonces su señora hoy. Y en un momento Coche dijo, mami, yo me sentaba en el avión, a la noche dormía y siempre tenía en frente una de las ventanitas del avión, de los ojitos, y veía la luna y te hablaba a ti por ella. Y mi madre me mira y no lo pudimos creer, porque se hizo realmente realidad ese momento que fue tan tan increíble, ¿no? Esas cosas suceden, esa magia sucede. Claro, muchas veces las personas pues trascendemos eventos y momentos sin darnos cuenta, ¿no? Es una fuerza poderosa que tenemos que podemos llamarle amor, otros le pueden decir que es el poder mental, lo que quiera, pero el tema es que los humanos podemos hacer cosas que son realmente, así como bien lo has dicho, increíbles, ¿no? El tema del accidente, yo quería ver si tú puedes, no te digo que comentes todos los eventos en casa, pero sí, ¿cómo resumes este tiempo en el que, desde que te enteras qué pasó, y lo difícil que puede decírselo a tu madre, hasta el momento en que se enteran también de qué coche estaba realmente vivo, como tuvo tu madre esa convicción desde un inicio? Bueno, desde el momento que pasó es cuando, como dicen los psicólogos, cuando uno pregunta ¿por qué a mí? El psicólogo te dice ¿por qué no a ti? Bueno, sin saber esa respuesta tan inteligente de la psicología, sí, nos pasó, sonó el teléfono en mi casa, ya lo van a poder leer en el libro, y me tocó a mí saber que el avión se había accidentado, bueno, se había accidentado, había desaparecido, no se había accidentado, no, ahora lo digo, se había desaparecido, y bueno, y fue decírselo a mi madre con la mayor delicadeza, pero ante la incertidumbre de mi madre, y decir, no, en Chile había problemas, había como incertidumbres políticas, entonces, en el libro no se nombra absolutamente a nadie, porque evidentemente no está permitido, o sea que el presidente de entonces, de Chile, bueno, estaba enfrentando una crisis muy grave, y mi madre dice, no, no te preocupes porque hay un problema político en Chile, entonces, frente a eso le tuve que decir crudamente, no mamá, el avión se dio contra las montañas, es lo que acabo de hablar con el colegio, y me lo acaba de confirmar el portavoz de LOL Christian, que era del colegio, y bueno, y desde entonces, se vivió con altibajos, como se vive en las, como se vive la vida en sí, con la certidumbre de mi madre, que cuando flaqueábamos, ella estaba siempre ahí para apuntalarnos, hay un capítulo que yo hablo de mi madre, porque fue una persona importantísima para nuestra tranquilidad y nuestra interesa, este, y en realidad se vivió como, a veces yo iba, yo estaba estudiando en ese momento, estaba terminando el secundario para entrar en el preuniversitario, y siempre tomaba un autobús, un ómnibus, para ir a la facultad, y estabas distraído y de golpe te asaltaba en el pecho un dolor que te recordaba nuevamente que era todo verdad lo que estaba pasando, él no estaba, no estaba. Entonces, es algo que la gente que lo ha vivido, así, una ausencia con incertidumbre, hasta que esa incertidumbre no pasa, yo creo que es lo peor de todo. Después es un sí o un no, pero la incertidumbre y 72 días, te aseguro Lucho, que es muy largo. Sí, lo entiendo, porque los supervivientes mencionan de que el hambre no mata, el hambre no duele, mata la incertidumbre. Mucho peor para ellos, ¿no? Bueno, las realidades fueron completamente diferentes, ¿no? Totalmente. Nosotros también fue una supervivencia a nivel de la tierra, ¿no? Ellos no estaban en la tierra, estaban... Lo que ocurre es que yo quiero llegar a un punto, Mercedes, ellos prácticamente no tenían nada ahí arriba, se tenían solo a ellos mismos, y a los pocos recursos y a la inventiva que ellos pudieron tener para poder generar un escape y también, obviamente, la supervivencia. Pero yo voy a esto. Ustedes, los familiares, estaban en casa, tenían las comodidades de siempre, pero era como si no valieran nada, ¿verdad? O sea, ¿podían ustedes cambiarlo todo solo por tenerlos a ellos de vuelta? Absolutamente. Absolutamente. Y es como dice, ahora sí lo nombro a Nando Parrado en una entrevista, dice, o en su libro, no me acuerdo, pero dice, no teníamos nada. Y nada quiere decir nada. Es decir, no es casi nada, nada. Eso tiene que quedar claro, no había nada. Sí, no había nada, en realidad. Y esos lugares de montaña, pues obviamente, lo único que encontramos es lo que hay en este lugar. Nieve, hielo, tierra, arena, no digo, arenilla de la tierra, de las piedras, las rocas, las tormentas, los ventarrones, los aludes. Bueno, un lugar inhóspito y salvaje, ¿no? Sí, sí. Y eso, ¿cómo crees que templó a Coche a su vuelta? Viste de repente que desarrolló otro tipo de actitud hacia la vida. ¿Cómo demostró ese transcurrir ahí arriba en la montaña? ¿Cómo lo terminó de esforzar? Cuando llegó, bueno, primero era una, cuando estábamos en Chile, era de una debilidad impresionante porque él perdió 45 kilos en 72 días. Y la ropa que usaba era la mía, que yo era muy jovencita y era muy flaquita y le quedaba perfecto a mis jeans. Es decir, soy yo la que salía a comprarme ropa porque el jean que usaba era el mío, ¿no? Y luego él lo templó cuando llegó aquí, lo primero que quiso era, lo primero que él pidió fue irnos al campo, que nosotros teníamos un campo, un tambo, a 160 kilómetros de Montevideo, y nos fuimos y él quiso estar solo con su madre y con sus hermanos. No quiso a nadie más, a nadie más. Y nos fuimos para el campo y necesitaba tenernos a nosotros. Es decir, me acuerdo que yo, que soy la más chica y muy unida, porque él me cuidó mucho como que fuera mi padre, de golpe íbamos caminando por el campo y me agarraba la mano y como me la acariciaba. Como que de momento decía, es verdad. Sin decirlo, era su actitud. Con pocas palabras, Coche siempre se comunicó de una forma muy tierna, como lo pone en este hermoso grupo de Reviven, que casi todos se recuerdan de esa sonrisa y de esa paz y de ese amor, y no se equivocan. Él era así. Y él siempre entonces, yo no te diría que le costó, porque le costaba por dentro, pero era una persona como mi madre, ¿no? Tenemos, mi abuela era escocesa, entonces es esa fuerza de, por otro lado, vascos. Entonces, es esa fortaleza de que todo va por dentro, pero vamos, hay que seguir. La vida no está atrás de una ventana, hay que cruzar esa ventana y hay que salir a la calle. Él fue valiente y lo hizo hasta el último día. Me tuvo siempre una actitud muy coherente con su personalidad, por lo que interpreto de tus palabras. Toda la vida, sí. Sí, sí. ¿Tú sientes, íntimamente hablando, que él llega a superar todo lo vivido en qué momento, o es que siempre lo llevó sobrellevándolo? No, yo creo que, yo se lo he preguntado más de una vez, incluso hasta hace unos años, es decir, ¿te acuerdas de eso? Y, Cocho, vos te acordás de lo que viviste y quizá esta decisión la tomas así tan fuerte por lo que te pasó en los Andes. Me decían, no, lo que pasó en los Andes pasó y forma parte de mí, evidentemente, de lo que soy hoy. Pero yo creo que también él se casó con Soledad, tuvo un matrimonio feliz, formó una familia muy bonita, tiene mis tres sobrinos, son mis tres tesoros, y le dieron una familia acorde a él. Y creo que él lo superó mucho porque se fue inmediatamente cuando se casó, fue el primero en casarse. Él se casó, volvió el 22 de diciembre del 72 y el 22 de agosto del 73 se casó con Soledad, fue el primero. Y ahí estaban todos sus hermanos subidos al altar, insoportables, diciéndole cualquier cosa, haciéndonos reír y llorar a la vez a todos. Y de inmediato le dijo, me quiero ir para el campo. Como a él le gustaba esa paz donde él la reencontraba y con su mujer al lado, creo que esa es la fuerza y cómo él se recuperó. Honestamente, por supuesto, nosotros siempre atrás de él, pero él buscó el casarse de inmediato y creo que eso lo ayudó muchísimo. Eso vivir la vida, ¿no? Antes de que vuelva a pasar algo así y logró una gran vida. El día de ir al campo, él lo menciona en su libro también, ¿no? Que paseaba con su padre a baja velocidad por el tema de manejo seguro, ¿no? Y se paseaban de un tambo a otro y pasaban un día estupendo entre ellos dos, ¿no? Parece que la relación que siempre tuvo coche con todos fue siempre emocional y entrañable, ¿no? Estamos hablando de una persona que no dejó de ser racional, pero supo manejar su emocionalidad y eso no se encuentra tan fácil en esta vida y en estos tiempos mucho menos, ¿no? Coche para diciembre, que es el tiempo en el que sales a la rambla con tu madre y ella habla con la luna a través de la luna o con él, ya él para ese tiempo calculo, se había dejado estar y se había fijado la fecha de Navidad como su fecha para irse. Sí, sí. ¿Crees que fue algo divino, una intervención divina el hecho de que tu madre sintiera eso porque no podía estar en casa, no se sentía bien y pidió salir, ¿verdad? ¿Que fue un impulso de ese amor materno para enviarle fuerzas a coche? ¿Crees que fue preciso ese momento? Sí, yo creo que si uno sueña en alto, no soñar bajito, soñar en alto, siempre la magia te va a encontrar en la esquina y mi madre era como que era, yo creo que era tanta la necesidad que tenía, incluso de auto reafirmarse y eso estoy haciendo un análisis de mi madre y yo de una forma totalmente personal, pero yo creo que mamá sufría mucho por dentro pero por fuera siempre estaba demostrando que la cosa, que no, que vamos para adelante. y yo creo que de tanto que lo pensó y tanto que lo buscó, en un momento la luna los hizo encontrar, sí, 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 yo creo, totalmente, lo creo porque lo viví, vamos. Claro, claro. Nadie me lo contó. Son esas cosas fantásticas que suceden en la vida, ¿no? Y Coche era así como su mamá, que parecía tanto a ella en ese sentido, de esa fuerza de espíritu, o también hay una carga paterna ahí de por medio. No, supongo que mi padre también, yo era muy chica cuando mi padre murió, o sea que lo conocí menos que mis hermanos, pero mi padre sé que era una persona siempre alegre y muy sonriente, cosa que Coche también lo era, ¿no? Muy alegre y muy sonriente, pero a la vez Coche era sumamente responsable y le gustaba tomar esa responsabilidad como la tomó las riendas cuando mi papá murió y mi madre se quedó sola con nosotros que éramos chicos, éramos cuatro hermanos. Y sin embargo fue él el que dijo, dejo dos años de estudiar, te voy a acompañar y voy a ir yo al campo, porque mi madre entonces era una señora de su casa que hacía todo mi padre, y bueno, y Coche ahí fue el que tuvo que aprender, teníamos un tío, mi tío Algorta, que también es tío de Pedro Algorta, o sea que tuvimos mucha suerte, mucha suerte. Este, en que los dos hayan vuelto, ¿no? Y mi tío es el que lo acompañaba y Coche dijo, dejo de estudiar dos años, pero voy a sacar a la familia adelante. Y así lo hizo. Yo iba a un colegio pago y que en un momento era difícil seguir con el colegio pago y él dijo, no, Mema perdió a su padre y no va a perder a sus amigas. Así que, va a seguir. Ese era Coche. Es extraordinario, ¿no? Desde un inicio él siempre con ese espíritu tan poderoso. Es increíble, ¿no? Como una persona siendo como es. Aquí lo tengo. No, no, no. Ah, esa es en la conferencia de prensa, ¿no? Claro. Esta foto la tenía mi mamá siempre al lado del teléfono, toda la vida la tuvo. Y cuando mami partió, a las como 10 años, esa me acompaña a mí. Y ahora la tengo yo desde que Coche se fue. Acá pegadita. ¿Qué tal compañía? Están buenas. Enseguida regresamos. Quédate aquí. Este es el canal en donde el podcast, la entrevista y la conversación se hace algo muy cercano a lo familiar. A esa compañía que siempre quieres tener, ver y escuchar. Es el canal en donde encontrarás entrevistas muy interesantes, programas y secuencias de programas muy entretenidos, conversaciones y todo como un podcast que te llenará la mente de más datos interesantes. Estás en Lucho Quirós Podcast y Entrevistas. Quédate, suscríbete y dale click a la campanita. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos. Porque es una compañía más que ideal. Es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos. Esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas. Estás en tu ser, estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto, empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Yo recuerdo que antes de iniciar la primera entrevista que le hice, me habló precisamente de su madre. Y es algo que no salió en la entrevista porque tampoco la grabé. O sea, esa parte no la grabé. Fue parte de la conversación antes de iniciar. Y me comentó algo que seguramente él ha respondido en algún momento en alguna entrevista. No es nada tan íntimo en realidad. O sea, me refiero en el sentido en que no hemos conversado de eso como que fuera un secreto. Pero me habló de los dibujos, ¿no? Básicamente eso. ¿Cómo viste eso? Cuando tú viste los dibujos por primera vez que él hizo, ¿qué fue lo que te produjo en ese instante? Y si después de eso conversaste de esos dibujos. Mira, Coche siempre fue un excelente dibujante antes de irse a la montaña. Y siempre abajo de su cama, en la mesa de luz, en el escritorio, en todos lados había blogs con dibujos de coche, de caballos. Dibujaban muy bien, muy bien los caballos. Y cuando volvió, mi abuelo era médico, entonces estábamos bastante asesorados por médicos de que no lo dejáramos solo a él para que se sintiera acompañado. O bueno, que nadie sabía qué reacciones podían tener porque era una experiencia que ni los psiquiatras ni los psicólogos habían nunca tenido un paciente. Con esas características, ¿no? Tan raro, tan fuerte, tan duro. Entonces, le dijo Coche a mi madre, le dijo, mami, comprame un bloc o dos o tres grande y varios lápices. Voy a empezar a dibujar. Entonces, fue fantástico porque fue su forma de expresarse. Y siempre pintó, ya no pintaba más caballos. Todo lo que pintaba era lo que había sucedido dentro del avión, adentro y afuera. Están dibujos que, bueno, están en la internet, digamos que es algo que se hizo público. Sí, sí, sí. Creo que en el libro de él también hay algo, hay algún dibujo, no me acuerdo ahora, pero me parece que hay algún dibujo también en el libro de él. Claro. El tema es que yo veía algunos que eran desgarradores, ¿no? O sea, conmueven en realidad. Son conmovedores esos dibujos. Sé que no todos se llegaron a publicar en internet, lo mismo que no todas las fotos de Roy Harley salieron a la luz. Pero no voy a averiguar más sobre el asunto. Creo que lo que se ha colocado públicamente es lo que se necesita colocar públicamente. Seguramente. ¿Cómo viste a Soledad durante todo ese tiempo? Ella estaba, bueno, desesperada es la palabra, ¿no? Porque fue su novia eterna. Y los primeros 15 días de la ausencia de coche le pidió a mi madre si podía dormir en mi casa. En la cama de él. Se mudó. Porque, claro, mi madre era tan positiva y todo decía que coche vivía, coche vivía. Que para ella estar en mi casa era un sueño. Y la mamá de ella le dijo, bueno, Soledad, pero te vas a lo de Marta, que era mi madre, pero 15 días. Después de 15 días te vuelves para casa porque no podés estar molestando y cosas así. Mi madre estaba encantada y nosotros también. Pero se vino, su maletita, vino a casa, dormía en la cama de coche y mi hermana se mudó a dormir a la cama de mi hermano mayor, que a su vez se fue a otro lado a dormir. Y, claro, hubo como, ¿sabes qué? En esos momentos yo lo recuerdo como algo normal. Es decir, te vas amoldando el día a día porque es tan raro cuando alguien desaparece. Es como que no entiendes. Entonces te vas amoldando a esa incertidumbre, a eso tan raro. Y Soledad fue desesperada, pero al lado de mi madre ella encontraba esa luz que le faltaba. La veía en mi casa, porque nosotros estábamos contagiados por mi madre, o sea que también teníamos luz. Aunque a veces había apagones, ¿no? Muchos. Sí, entiendo. Entiendo eso. Pero es, no sé, cada vez que escucho cómo se comportó tu madre, me hace recordar a un coche que fue quizá la contención más importante para los chicos ahí arriba, ¿no? Es el mismo espíritu, ¿no? Coche no fue expedicionario, coche no cargaba cosas pesadas como Tintín, por ejemplo. Coche hizo lo suyo y creo que sin su contención de repente las cosas no hubieran estado tan equilibradas ahí arriba, ¿no? Yo creo que Dios fue como descubriendo frente a los demás, desvistiendo, desnudando cada personalidad. Él no podía haber hecho jamás cargar lo que cargó Tintín, que es maravillosamente fuerte, este, junto con Nando y con Roberto, no tenía ni la, no podía caminar porque él se había herido en el tobillo, que médicamente se llama una herida tórpida, nunca me voy a olvidar de ese nombre, y bueno, y le salieron ampollas en toda la pierna, en toda esa pierna, grandes ampollas, y cuando se la mostró a Canessa, este, pobre Roberto, impresionante, ¿no? Primer año de medicina, bueno, aquí lo ves el médico que es maravilloso. Enorme, ¿no? Ah, no, no, sin palabras, sin palabras. Y le dijo, bueno, coche, busca una gilet, y aquí como está, este, no hay infecciones en este medio, ponla un rato bien adentro de la nieve, y después, ¡ping!, te la vas cortando todas las ampollas, y él, entonces, presionaba su pierna de arriba hacia abajo, y para que el pus saltara, bueno, perdón, no es muy agradable, pero eso es así, ¿no? Allá arriba ningún cuento va a ser agradable, pero la realidad, allá arriba no fue agradable. Entonces, hay que decir las cosas como, como yo las sé, como a mí me las contó él. Y, este, y ahora me perdí un poco lo que me habías preguntado, porque me quedé con la pierna. No, en realidad fue hablar del espíritu de coche, y de la gran importancia de él, en cuanto al tema de la contención, ¿no? Sí, eso me lo dijeron mis hermanos, porque también son mis hermanos, siempre lo dijeron, que él era un poquito esa persona que cuando a ti te faltaba el cariño, te gustaba tirarte al lado de él, porque casi siempre habrá tenido esas palabras precisas, precisas, concretas, con paz, también le subía la vascada, como decimos nosotros los vascos, y le subía la vascada y agárrate, ¿no? Porque también era fuerte. Pero, pero este no, siempre, siempre, muchos de ellos me dijeron que era muy lindo tirarse al lado de él, que siempre tenía alguna palabra, y no lo dudo, un minuto. Claro, varios de ellos me han contado de que no era, digamos, extraño ver a un grupo de cuatro o cinco de los chicos en medio coche contándoles cosas, haciéndolos reír, ¿no? Y eso era, obviamente, como ya lo dije, muy común, ¿no? Eso ayudó bastante. Y el otro hecho, ¿no? De que lo buscaban a él para un abrazo, por ejemplo, y cosas así. La labor de él fue, como yo lo dije, ¿no? El héroe silente, ¿no? O sea, de repente no se ha sentido, pero siempre estuvo. Entonces, ese tipo de gente es la que nunca está ausente, la que nunca se va. No sé yo, ¿cómo lo sienten ustedes? No sé si yo fui el que le hizo la última entrevista, yo lo entrevisté tres días antes de su cumpleaños, pero yo no siento que se haya ido, sinceramente, es lo que te digo. A pesar de que nunca lo conocí en persona, recuerdo que lo primero que hizo cuando entramos en contacto para la primera entrevista fue ofrecerme su amistad. Fue. Y eso fue enorme para mí, la verdad. Y la verdad, como te digo, ¿no? Es una persona tremendamente engañable, de esas que nunca van a estar ausentes, pero no sé hasta dónde tú puedes darme impresiones sobre eso. Sí, porque aún, este, mientras la vida transcurrió bien en esos 50 años de yapa que él decía que había tenido, ¿no? Y, bueno, en ese sentido todos los 16 siempre hablaron de sus hermanos que no habían vuelto, ¿no? Eso es innegable. Todos, todos. El dolor, el agradecimiento, el respeto, eso siempre lo han tenido. Y él, en los últimos tiempos, aún teniendo cuatro metástasis, porque eso fue difícil. A veces, en algún momento que me animé a interrogar a Dios, decirle, después de todo lo que sufrió, con una metástasis no era suficiente, hay que mandarle cuatro. Era doloroso, ¿no? Pero él lo llevaba así. Y decía, bueno, tener entre uno o tener cuatro, sigo. Cuando le dijeron la última, dijo, bueno, muy bien, hasta aquí llegué, se acabó, prácticamente es como una imagen como que se hubiera sacado el suero de sus venas y dijo, basta, hasta aquí llegué. Y aún en esos momentos, cuando íbamos a la tarde, mi hermana vive en Buenos Aires, pero se vino aquí a mi casa, a Montevideo, para poder verlo todos los días. Y entonces sí, íbamos a verlo. Y siempre estábamos los muy cercanos, ¿no? Y la inseparable presencia de soledad, evidentemente. Y nosotros, con mi hermana, cuando volvíamos, siempre decíamos, qué increíble. Está con algún dolor tiene que tener, pero él no lo manifestaba de una manera, me duele tal cosa, ¿no? Él se tocaba el pecho a veces y era como que lo interpretábamos que lo que él sentía era una angustia, una angustia que no le permitía estar feliz y contento. Y sin embargo, cuando llegábamos y cuando nos íbamos, siempre tuvo una sonrisa, hasta el último momento. ¡Ay! Llegaban las nenas, como nos decía. Una vez nos sintió hablar desde el living, su casa no era grande, pero él estaba en la cama, ya no caminaba. Y decía, ¡ay! Despacito, llegaron las nenas, que vengan. Entonces, entrábamos al cuarto y él con su carita flaquita, porque él llegó a perder 35 kilos, prácticamente como en los Andes, ¿no? Muy rápidamente. Y cuando entraba, él era, la carita con los ojitos así achinaditos que tenemos nosotros, y esa sonrisa la tenía. Vos sabés que la guardó hasta el último momento. Exacto. Eso, dos grandes compañeros del grupo Reviven, ¿no? Como Robledo y también el doctor Petracchi, que fueron los últimos que lo acompañaron, que lo vieron y que él los invitó, realmente comentan lo mismo. Es decir, ¡qué tipo increíble! Porque los invitó, vamos a comer, vamos a sonreír, vamos a... Y fue así. Y es el recuerdo que ellos se guardaron, que ya lo escribió también Heraldo en su columna de Reviven, como Charlie también. Claro. No sé, se me hace, mientras me comentabas todo esto, y dije, caramba, poca gente aprende a vivir, ¿no? Yo creo que el coche aprendió a vivir, ¿no? Y nos enseñó. Y nos enseñó, porque... Yo hablo por mí, realmente yo soy una persona antes y después del accidente. Antes, porque era la más chica, era muy cuidada, muy querida, siempre fui muy querida, gracias a Dios, pero me enseñó... Yo me fui para Europa, que se había ido mi hermana, a los... Él se casó en agosto, o sea que a los ocho meses de haber regresado de los Andes, y se fue a vivir al campo, y bueno, y fue... Yo ya no quería tampoco estar mucho acá, es como que él me decía, la vida es hoy, meme, la vida es hoy. ¿Sabés qué? No sé, si querés agarrar las valijas e irte a ver a tu hermana, el campo te paga, te vas... Y bueno, y realmente yo me di cuenta de que él había vuelto, y que todo es posible, sigue soñando. Apreté el acelerador, empecé a soñar en alto, y hasta el día de hoy, él con esa fuerza, realmente a pesar de haber vivido todo lo que vivieron, nos transmitió, si hay algo que nos transmitió es algo positivo, ¿no? Y ahí están sus hijos, como ejemplo, son absolutamente positivos, maravillosos. Es privilegio tener a una persona así, de cerca, ¿no? Más aún vivir con esa persona y aprender tantas cosas, a veces uno aprende las cosas de forma inconsciente, no se da cuenta hasta que uno comienza a tomar actitudes, acciones, resoluciones que no tomaba antes y son similares o iguales a la de esa persona, ¿no? ¿Y cómo es que fue la relación a lo largo del tiempo con sus compañeros de la Sociedad de la Nieve? ¿Con quién tuvo más afinidad? ¿Quiénes lo visitaban? ¿O a quién él visitaba más frecuentemente? Bueno, él dio muchas conferencias con Alvarito Mangino. Este, que eran muy hermanos, muy hermanos, ¿no? Y este, y Álvaro siempre lo extraña mucho porque Coche le decía a la gorda. ¡Qué malo! Le decía a la gorda. Entonces, lo digo porque Alvarito lo dice siempre, aparte lo quiero muchísimo y ojalá que le voy a decir que escuche este pequeño homenaje que le estamos haciendo. Y este, después, yo te diría que, bueno, los 22 de diciembre se siguen viendo todos con todas las familias, o sea que son 150 personas, o no sé cuántos son ahora, con hijos y nietos. O sea que se han visto siempre y hay algo muy lindo, que me encanta decirlo, que cuando Coche enfermó, ponle, noviembre del 2022 es cuando él empezó a estar mucho más grave. Es decir, cuando ya tenía tres metástasis. La última fue la penúltima, la del estómago, que es la que lo hizo perder de 103 kilos a 63, creo que cuando falleció pesaba, ¿no? Mucho, mucho perdió. Y ahí, este, iban todos los días durante, ponle un mes, hasta que él empezó a estar más cansado, entonces había que dejarlo un poco, de a dos. Ninguno dejó de ir. Iban de a dos, hacían sus turnos de a dos, entraban a su cuarto, cerraban la puerta y se quedaban los tres solos. Lo que hablaban, ellos lo sabrán. Claro. Yo recuerdo mucho a Gustavo Servino, que estuvo, bueno, estuve un poco en contacto con él y lo iba a visitar en las noches, me dijo, ¿no? Ya en el último tramo. Sí. Y bueno, él me dijo que se fue en paz, hasta el último momento estuvo en paz. Y estuvo muy ilusionado con volver a ver a sus padres, a su amigo Gastón. Sí. Y en realidad él no estuvo triste por irse, ¿no? No, él decía, bueno, sí, yo ya me morí dos veces, decía, por eso no tengo miedo a la muerte, porque dice, a la muerte no hay que tenerle miedo. Lo que no me gusta es tener dolor, pero como estaba en medicina paliativa, el dolor se lo iba menguando. O sea que creemos, bueno, era muy valiente él, o sea que es muy difícil que se quejara. Pero creo que grandes, grandes, grandes dolores físicos no tuvo. Pero sí, siempre decía, de ver a mis padres, sí, pero te digo la verdad, lo que más decía era que quería ver a sus hermanos, que no volvieron. Eso me lo dijo a mí personalmente, o sea que eso es así. Me decía, yo lo que quiero es verlos a ellos, ahora que yo me quiero ir, después de tanto haber luchado, por no irnos. Claro. O sea que era una persona muy profunda, porque él te decía esas cosas, ¿no? Y había que apelar a Dios para darle una respuesta acorde a eso que te planteaba, es decir, luchamos por no irnos y ahora yo estoy deseando irme. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo los miraré cuando los vea? Claro, es una paradoja del destino, o sea, no es tan sencillo de respuesta una paradoja, ¿no? No, pero yo pienso que la respuesta la tienen ellos, que son una comunión interna con los que no volvieron, que eso te lo dicen todos. A su manera cada uno lo lleva así, ¿no? Es decir, el que no volvió, para ellos es el héroe que les dio la vida. Claro. Y también ellos, al haber vuelto, es, supongo, que es algo muy bueno también para las familias de los que no pudieron regresar, porque así todos supimos qué pasó, aunque fue evidentemente muy difícil. Hay que aceptar lo que les pasó, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, es una realidad. El coche que encontraste o que encontraron ustedes, o sea, tus hermanos, tu madre, tú, en Santiago, ¿fue tan positivo como el coche que se fue? ¿En los últimos momentos? Mucho más receptivo, mucho más expresivo para con nosotros. Porque antes la vida era el todos los días, no te das cuenta que la vida se puede cortar. Entonces, sigues viviendo un día a día igual que ayer. Cuando volvió, el igual que ayer, nunca más. Cada día es cada día. Entonces, creo que esa es una respuesta a lo que tú me preguntas humildemente, ¿no? Lo que pasa es que hay distinto, hay diferencia de contexto, sin embargo, pasa algo, ¿no? El coche, así como dijiste, y como sabemos, dijo, ya, ya está, no va más. Solicitó la sedación, decidió irse. Sí. Y en la montaña también había decidido irse. ¿No? Entonces, el contexto vendría a ser un poco similar en ese sentido, porque la decisión fue la misma. Y encontrar a una persona así es no saber qué va a pasar. Pero, por lo visto, coche tuvo un espíritu tan fuerte que no nos ha dejado sorprender nunca cuando escuchamos cosas de ese tipo, ¿no? Yo quería saber un poco, ya que has hablado de que él lo que te dijo íntimamente era querer volver a ver a sus hermanos que no volvieron de la montaña. Sí. ¿Cómo fue, no me refiero al trato con los familiares que se quedaron aquí después de los incidentes, sino de repente que nos cuentes un poco acerca, porque tú los llamas mis amigos también en tu libro, ¿cómo era esa relación que tenías con ellos en vida? ¿Con quién te vas mejor? Mira, nosotros con dos íntimas amigas mías del colegio, sus hermanos estaban en ese avión y fallecieron. Y con una de ellas este ella estaba con hepatitis durante, antes antes te acuerdas que con hepatitis había que quedarse tres meses en cama. Entonces yo iba todos los días después del colegio yo iba en una bicicleta que tenía coche con un motorcito que se llamaba Fido, que era un motorcito que mi padre le había traído no sé si de España o de dónde, se lo había puesto en una bicicleta y yo me iba de Punta Gorda que nosotros vivimos que es más o menos a diez minutos de Carrasco, ¿no? pero es el barrio pegado a Carrasco y me iba todos los días a estar con Cristina mi amiga que ella estaba en la cama y las dos teníamos el mismo problema hermanos desaparecidos. Entonces este yo mi 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 con el grupo de los que jugaban al rugby es decir mis grandes amigos que todos los sábados teníamos nuestros bailecitos y cositas era Arturo Nogueira Panchito Aval Enrique Platero el Coco Nicolich es decir todos los que no volvieron todos porque los amigos por ejemplo los de la edad de coche ya eran más grandes que yo y y este y de los bueno a Moncho Sabella sí lo conozco de que tengo 13 14 años y lo adoro ¿no? realmente lo quiero muchísimo es una persona entrañable hay que conocerlo y es entrañable y muy divertido y este y después el 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 resto era todo ese grupo éramos amigos amigos entonces fue durísimo claro me fui para Europa 24 años una forma de digamos espiar un poco ese dolor una forma de manejarlo sí necesité la tuve la necesidad de alejarme sí de alejarme este me quise cambiar la forma de vida que que yo había encarado antes una forma muy clásica tú como latinoamericano lo entiendes las niñas van a un colegio católico tienes un noviecito se casan tienes hijos normalmente no estudiabas una carrera y yo quise hacer todo distinto esto a mí me cambió yo quise irme para Europa vivir una vida distinta tener un desafío este a mí me gustaba la medicina pero me gustaba en Barcelona y dije no voy a voy a hacer me va a dar más plata porque estaba trabajando en las ferias y congresos de Barcelona y yo tengo bastante buen oído porque tocó guitarra entonces dije voy a hacer este intérprete simultánea y en la en Barcelona lo estudié y me plantee tantos desafíos tan altos y realmente lo fui cumpliendo y no es un mérito es atraverse a soñar en alto a poder hacerlo y esto me cambió me dio este me dio el 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 entendimiento que la vida es hoy porque mañana que puede pasar no es que vivas pensando de esa manera pero entiendes que eso puede pasar porque porque lo lo viviste enseguida regresamos quédate aquí matriz tv un canal con las hormonas revueltas con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores contenidos muy interesantes para público muy diverso esperamos que disfrutes de nuestro canal suscríbete y comparte nuestra existencia pronto empezaremos con el contenido propio y original matriz tv un canal con las hormonas revueltas un grande de las montañas que es nuestro amigo y forma parte de este fantástico grupo todos saben el respeto que tengo por esto siempre he tratado de aportar en el grupo reviven que lo vi cuando se creó lo vi fundarse fui parte de esa fundación en la cordillera de los andes cuando se creó la idea de hacer este grupo que me llena de orgullo lógicamente estar y que conocí tanta gente linda dentro de este grupo tanta gente maravillosa que hoy los considero grandes amigos tuve bueno el placer de conocer a Lucho que me persiguió de alguna forma para ser parte de este de este homenaje a la historia de los andes y bueno vamos a estar por ahí con algún relato para que para que lo puedan pero disfrutar todos los que me conocen saben como soy y los que no me conocen ya más o menos tendrán alguna idea de como es Mario Pérez entonces bueno espero que este este homenaje sea del agrado de todos Mario Pérez estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los andes ellos viven 50 años muy pronto espéralo estamos de regreso sigue con nosotros claro o sea como quien dice me las juego porque no tengo otra oportunidad para poder resarcirme si es que se me va la vida porque me animo porque me animo claro digamos no es tanto el fatalismo decir me voy a morir mejor hago esto lo hago porque sé que puede pasar cualquier cosa no voy a pensar en negativo pero lo hago por eso primero como dices me animo a hacerlo si no lo hago tampoco es porque me animo las cosas que uno quiere hacer no son obligadas pero pero para qué perder este tiempo no para qué perder esa frase esa frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es clarísimo esa me gusta es una frase muy muy precisa antipática cuando eres muy joven no porque cuando eres joven quieres dejar muchas cosas y hacer otras que son de interés inmediato y uno tiene una temporada de flojo una temporada de terco no es un desarrollo humano claro que sí pero después uno se va dando cuenta de que es fundamental esa frase el hoy y el ahora es el único tiempo que existe el único tiempo real y es donde tienen que hacer las cosas el ahora es importantísimo sí y no me mencionaste a Numa Turcati ¿llegaste a tener amistad con él? no yo soy amiga y cuando éramos más jóvenes estábamos en el mismo grupo con Daniel Turcati con su hermano que es una persona entrañable lamentablemente a Numa no lo conocí Coche tengo entendido que no lo conocía de antes pero como estaban los dos que no caminaban estaban muy juntos tengo entendido yo no puedo hablar de lo que de lo que pasó de cómo estaban arriba porque eso solo le corresponde a ellos 16 es decir nadie puede hablar de lo que pasó arriba solo ellos ese es un respeto que hay que tenerlo total pero Coche a mí me contaba que Numa realmente como 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 se descubre que no voy a hablar de la película yo la vi pero evidentemente todavía todavía no ganamos el Oscar yo creo que lo van a ganar se lo merece J se lo merece CJ Bayona yo no he visto la película pero creo que es necesario ya que algo así pase y por lo que me han contado los supervivientes o sea me refiero no me han contado la película pero por lo que han visto pues obviamente es para que gane y se hace justicia creo también con una historia que no debe de perderse nunca que sigue que tiene que seguir siendo ejemplo para todos sí y además este creo que como como síntesis después de haber visto la película porque J fue muy generoso que la tú ya sabes que se dio primero para bueno Coche la vio solito al principio se la pasó a él solo porque en un momento Coche su enfermedad lo llevaba por unas subidas y bajadas estrepitosas ¿no? y en algún momento estuvo muy mal y se ve que bueno que J le dijo te la paso a ti solo porque ese hombre es así es impresionante Bayona tiene realmente una parte humana muy desarrollada y de mucho respeto y después la vio otra vez con sus hermanos de los Andes y hay algo muy lindo que no sé si lo sabes pero cuando se pasó para los chicos para los 10 los chicos para los 15 sobrevivientes Bayona puso en la sala sin que nadie supiera un médico por si a Coche le pasaba algo caramba sí qué clase de persona ese es Bayona ese es Bayona y me da mucho orgullo decirlo porque es así fue maravilloso podría ser el 17 ¿no? totalmente creo que está tan integrado este tan integrado y tan sencillo que es ¿no? porque porque es una persona que evidentemente yo lo tuve el placer de conocerlo pero poco y me parece de una sencillez increíble y este y bueno y en esa película nosotros cuando la pasó para las familias de los que no volvieron de los que volvieron y también había representantes de las Fuerzas Armadas que también fallecieron sus integrantes o sea que fue evidentemente estábamos en un en un todo en esa película yo después con las familiares de 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 los los que no pudieron regresar coincidimos en una cosa con Bayona que al haberle dado voz a los que no volvieron porque hay más de uno es decir no más el centro pero hay 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 otro que era muy amigo mío que habla se habla bastante en esa película y realmente igualó Bayona lo que lamentablemente antes no estaba igualado porque eran nada más que los que habían vuelto y eso fue algo que ¿sabés que saliendo de esa película se sintió paz entre nosotros? yo sentí paz y eso no se construyó muy lindo muy lindo me encanta contarlo en cámara porque fue así que bueno es más mira yo siento algo de esa paz al escuchar tu voz después de lo que cuentas ¿no? es es bien interesante no es ni siquiera para dudar un instante de lo que dices no y y que bueno pero supongo que no no me vas a decir cuál es tu amigo el que también habló bastante en la película es que es por la película en sí porque por orgullo lo diría pero con mucho orgullo pero estaba muy mal herido este amigo mío y era sumamente inteligente y daba muchas ideas y apoyaba y le daba para arriba y no se podía mover o sea que no no Bayona Bayona rescató me parece ¿no? rescató rasgos de personalidades con una sensibilidad demostrada y unió unió lo que aquí a veces no estábamos muy cómodos ¿no? claro yo me fui ya te dije 24 años no estábamos muy cómodos algo se desconectó digamos ¿no? y es más que nada por el manejo de las emociones y yo me atrevo a decir que también la fortaleza se dio en los familiares de quienes no estuvieron crearon la biblioteca a nuestros hijos ¿no? y se dieron muchos más hechos ¿verdad? hay padres que simplemente también decidieron no ser mediáticos no acercarse a los medios los padres de Numa Turkati solo una vez dieron una entrevista y y muy poco se sabe lamentablemente eso despertó la especulación de mucha gente que bueno yo trato de evitar eso porque hay cosas que hay que respetarlas si no se dijeron no se dijeron y ya está uno no puede conseguir un hilo conductual de algo cuando las personas no quisieron que eso se diera entonces eso se tiene que dejar allí mira yo me atrevo a decir quién fue tu amigo pero lo voy a decir por interno porque voy a respetar tu silencio creo saber yo es por la película yo es por Jota no no yo lo sé por eso lo voy a respetar porque no quiero ser anodino en este caso pero creo saber quién fue y mejor lo dejamos así no que la gente llegue a ver la película ojalá la pueda ver aquí también pero cuál fue esa expectativa que tuvieron entre todos antes de ver la película porque Tintín me habló de que cuando vieron la copia a Raf de la película él dijo después de la película de haberla visto entre todos dijo yo vendo los pañuelos entonces la expectativa después de ver esa copia se convirtió en algo mucho más grande y yo quería hacer un paralelo con la película del 92 de Frank Marshall con esta cómo fue esa expectativa y cómo después de haberla visto entre ustedes y cómo fue el resultado de las emociones comparadas entre una y otra de todo el grupo de la sociedad de la nieve y de los familiares mira yo cuando cuando se dio viven si viven éramos más chicos ellos estaban todavía con las emociones entreveradas y era era distinto y nosotros también estábamos todos muy muy frescos todavía estábamos a veces bien y a veces mal eso no me acuerdo mucho pero la expectativa de esta película fue en lo personal había un poco de 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 nervios en el sentido para nuestra familia fue difícil porque Cocha había muerto hacía tres semanas este entonces fuimos con con digamos con el corazón en el puño con la emoción este un poquito desnuda entonces fue difícil pero la expectativa sabiendo lo poco que yo sabía de cómo es Bayona desde el momento que le puso un médico que nadie se enteró sentado en el cine que había nada más que 16 personas en el cine porque eran 15 sobrevivientes y Bayona y Biersi bueno 17 serían y sentadito atrás sin que nadie se enterara había un médico entonces yo sabiendo la sensibilidad de ese de ese director fui con una sensación de que de que iba a ser algo positivo ¿no? positivo y y fue me parece que fue tocada con con muchísimo respeto este las partes más sensibles de sobre cómo se alimentaron fue tocada muy con mucho respeto y y poco porque digamos todo lo demás es realmente mucho más importante ¿no? la historia en sí y después lo que dijo Bayona antes de empezar la película dijo 72 días en dos horas y media es difícil o sea que yo no le puedo dar cabida a todos porque todos fueron importantes pero su sensibilidad de director le dio voz a quien él consideraba que había que dársela aunque todos fueron nombrados pero pero sí es una película que está más basada en ciertos personajes y le dio voz como repito a quien nunca había tenido y eso fue maravilloso superó ampliamente al producto del 92 entonces al del 92 sí yo creo que sí yo creo que sí la sociedad de la nieve también me parece que es un un librazo ¿no? es decir están las 16 historias contadas por cada uno me parece mucho más interesante muy bien muy bien narrado sí muy bien Pablo es un tipo Pablo Villarcy el autor es maravilloso también es un tipo muy divertido es un tipazo es un tipazo he conversado con él lo he entrevistado que es una entrevista inédita aún pero pero sí un tipazo la verdad me quedé con una impresión muy elevada de su persona y y qué bueno que él hiciera ese libro ¿no? digamos escribir el libro en realidad una recopilación un consenso de situaciones y de 16 realidades diferentes pero lo bueno es que él es amigo ¿no? de de la mayoría íntimo amigo de Nando por ejemplo y y eso no es que él le haya dado una ventaja sino más bien para ellos fue una facilidad tener a una persona como él haciendo esto y llegando al tema literario hablemos de tu libro ahora sí hemos dado una 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 mezcla de emociones a todo esto ¿no? y y cuéntame porque tú hablabas de que era un sueño en el libro lo dices ¿cuándo comenzó todo esto? ¿cuándo quisiste desde el momento en que empezaste con esa idea de la aventura literaria? porque este bueno yo estuve viviendo años en España pero el año pasado yo estuve tres meses en Madrid y ahí con una amiga española a mí me gusta mucho escribir yo hacía canciones para mi para cantar con mi guitarra en Barcelona cuando era tan joven yo cantaba en un pub de unos chicos argentinos y con eso me pagué los estudios de interpretación simultánea o sea que siempre estuve con la parte de escritura y eso a mí me gustó en un taller literario me anoté es por Zoom coche después empeoró su salud en mes de octubre noviembre yo en noviembre entonces decidí regresar a Uruguay porque ya sabíamos que no no iba a mejorar entonces ya me vine para estar aquí y seguí escribiendo y lo empecé a escribir más o menos ponle en junio del 22 porque tenía siempre la necesidad de que alguien contara cómo había sido esta supervivencia desde nuestras casas porque eran supervivencias también teniendo un plato de sopa caliente frente a ti todos los días pero era una supervivencia emocional muy fuerte era era el estar caminando y como te digo de golpe ibas tranquila y de golpe el corazón se te aceleraba porque decías qué horrible lo que nos está pasando si dice mamá como mamá dice que está viviendo ¿cómo estará viviendo? ¿pero de qué forma? mi hermano mayor siempre decía no se dio el avión contra una montaña es imposible que sobreviva entonces estaban esas dos teorías bueno en todas las casas pasaba pero dio la casualidad que los que sobrevivieron yo te diría que en un 98% las madres sabían que vivían y vivieron ese corazón de madre es 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 inapelable es como que sí y entonces yo siempre quise escribir Pablo Biersi por ejemplo me dijo qué bien me parece fantástico Mema que escribas el primer libro de alguien que está que lo vivió en primera fila entonces yo le dije a Coche Coche ¿qué te parece? estoy en un taller literario hay que escribir algo desde el corazón porque Amazon no quiere que sea algo largo más bien corto que los libros muy muy gordos hoy día pues no no hay tiempo para leerlos y estoy escribiendo sobre cómo que se vivió desde casa porque me parece que también el mamá fue una persona que me gustaría resaltarla y me dijo mira si hay alguien que puede escribir cómo se vivió desde casa sos vos que lo viviste estás en primera fila o sea que adelante y las cosas que que yo te conté como no hay secretos digamos porque todo lo que todos lo sabemos es la verdad no hay nada que se oculta por lo menos lo que nosotros sabemos y este y realmente lo empecé a escribir por una necesidad de de que también se sepa cómo 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 lo sufrimos desde aquí cómo nos ha cambiado cómo nos sorprendió cuando cuando se confirmó que vivían porque por más que dijera si mi madre está segura bueno el día que llamaron por teléfono y dijeron que había dos sobrevivientes que llamaban Parrado y Canesa dijimos bueno estamos hablando del mismo grupo 14 más heridos en la montaña ok o sea que de 16 quedan 14 pero se termina la incertidumbre lo que yo te dije al principio que fue lo peor y este y eso fue una necesidad no soy una escritora profesional para nada creo que yo te lo comenté está escrito desde desde la emoción desde el corazón y desde la verdad y con la autorización total de mi hermano y el día que yo tenía que enviar el escrito todo lo que había escrito para la forma ebook a Kindle al taller de escritura en Madrid coincidió que fue el día anterior que Coches partiera el 26 de julio y entonces dije lo voy a enviar mandé un mensaje a Madrid dije me parece que a partir de mañana todo va a cambiar y ese mañana fue el 27 de julio que Coches partió en total paz total paz y este y o sea que ahí fue increíble porque me dio tiempo de hacer un broche y hay una última página en la que con con emoción pero con mucho orgullo que es lo que yo siempre sentí por él por su valentía por su carisma y su cariño pude pude despedirlo también en mi libro bueno si hay un epílogo ¿no? justo en el último capítulo exactamente sí bueno la verdad es que funciona la versión tiene 50 páginas ¿verdad 48? si no me equivoco sí creo que son 48, 50 y evidentemente va a venir el libro físico pero siempre es muy difícil de explicarlo al grupo por ejemplo y también a mí mis grupos que tengo por difusión de whatsapp el que hay que respetar lo que pide que yo amazon bueno ahora ya lo sabemos que es amazon pero amazon te dice tal día es tu lanzamiento y no lo puedes cambiar el mío es el domingo primero de octubre y es para todo el mundo es la hora de miami de 18 a 20 tú la conviertes a tu país uruguay va a ser argentina chile bueno de 19 a 21 tú en tu país va a ser entonces de 17 a 19 ¿no? entonces ¿por qué hay que comprarlo el que lo quiera que comprar? no hay que comprarlo el que quiera cooperar por 0.99 centavos de dólar ¿por qué es tan barato? bueno porque lo que busca amazon en esta oportunidad es que se mueva el algoritmo que todos juntos porque ellos me lo lanzan en su plataforma en Miami donde está la mayoría de los hispanoparlantes México Colombia todos los países que son tan fuertes entonces si todos hacemos la fuerza en el mismo momento ahí está el éxito de un libro hasta puedes llegar a ser un best seller porque esas cosas suceden de esa manera entonces por eso es que yo la gente a veces no lee tú mandas mensajes si está la emoción y son tan tan estupendos los del grupo reviven y están tan apoyándome que me dicen ¿cómo lo compro? ¿cómo? ya lo voy a comprar porque ya lo vi no no lo compres hoy espera el domingo primero de octubre por favor porque así hacemos cosas todos nos emocionamos de eso y es importante lo que está señalando el domingo es el día de lanzamiento y hay que comprarlo convirtiendo la hora de Miami ¿no? de 18 a 20 de Miami tú la conviertes en tu país eso es lo más fácil de decirlo pero la gente cuando tú leas lees rápidamente es como que viste es tal el apoyo yo estoy muy impresionada es decir evidentemente tener a Alexis como presidente del grupo Reviven es maravilloso porque el apoyo que está dando Alexis y Fiona es divino los amo pero y después todo lo que sea Argentina ¿no? es decir desde Heraldo Charlie Marino Daniel todos los amigos Mario ¿no? Mario Mario evidentemente que está en una foto en la puerta de la casa de coche claro no, no es increíble Emi es decir hay tantos hasta seguidores te diría que con vergüenza lo digo pero es tan tal el apoyo que me dan y todo es gracias a que soy la hermana de que con ese orgullo lo digo ¿no? pero también sí me animé a escribir un libro por supuesto porque no me voy a animar si yo estaba en primera en primera persona bueno yo estoy de acuerdo con esto mira yo he leído el libro completo ya obviamente como te decía funciona esta versión porque lo he leído en una hora y déjame decirte las cualidades como escritora que tienes son fantásticas porque en el sentido en que lo cuentas como si fueras una amiga a tu costado que está hablando sobre el hecho y no se siente leído se siente como que me lo dices así es que causa una impresión bastante buena porque se siente como fue mi reseña que dejé en Amazon nacido del corazón muchas gracias partió del corazón y no me equivoqué porque es lo que tú dijiste cuando hablaste de tu libro así es que de veras que está bueno y no te puedo decir vas a escribir otro pero si cuando salga la versión impresa me comentaste que vas a agregar algunas cosas más sí porque en la versión Kindle o para la gente para que le quede más claro en ebook que es digital este libro solamente es digital no se pueden subir imágenes porque queda muy pesado no te permiten subir imágenes en cambio una vez que pasemos esta etapa del ebook que es obligatorio en Amazon hacerla ya tengo todo preparado con esta misma portada que es muy bonita que ya está publicada en el grupo es fantástico eso bueno eso lo elegí yo evidentemente me dieron posibilidades y a mí me encantó esa imagen de reflejo del árbol que se refleja en el lago como que como que la vida el árbol crece hacia el cielo pero esa raíz está y es lo que yo siento de mi relación con Coche mi hermano es decir esa raíz que él me dio y me enseñó es lo que me hace a mí crecer y seguir hacia arriba hacia el sol que es donde uno tiene que apuntar ir para arriba seguir y el libro físico ya lo tengo la tapa la cara la contra cara el lomo todo está pronto y tengo aquí fotos para subir este alguna cosita que le puedo pedir a Soledad también alguna cosita de más bien de fotos y demás ¿no? pero va a ser un poquito más y después hay cosas que me he ido recordando que lo voy anotando siempre porque también el libro físico lo puedo aumentar algún capítulo más con cosas que me he ido acordando y eso va a estar muy muy bueno y vamos a esperar esa versión impresa también sí vamos a hacer lanzamiento de libros ahí voy a hacer lanzamiento de libros en 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 distintos lugares ¿no? sí si Dios quiere bueno si vienes al Perú a lanzarlo cuenta conmigo gracias Lucho sin duda que te voy a contactar perfecto Mercedes una cosa más quería conversar contigo sí varios de los supervivientes hasta hoy se siguen preguntando por qué desde tu perspectiva tú encontraste respuesta a ese por qué no es decir el por qué de algo tan duro porque tú dices de algo feo que un tropezón que tenemos todo pero esto fue tanto más duro después cuando ves la película te das cuenta que es tanto más duro y después ellos te dicen sí pero la realidad fue aún más dura lógicamente lógicamente no este pero pero por ejemplo lo que yo puedo rescatar y ahora se me viene a la idea a la imagen un Gustavo Servino qué generosidad ¿no? estando donde estaba recordar que ese compañero suyo que murió le voy a sacar esa cruz para llevarla a sus padres que tengan algo de su hijo fallecido él estaba en la muerte vivían dentro de la muerte porque vivían dentro de la muerte no había nada cómo cómo esta persona qué corazón entonces ese debe ser uno de los sentidos de la vida en el caso de esta de esta experiencia y en el caso concreto de Gustavo no se lo he dicho ¿no? pero bueno yo hice logoterapia Víctor Frankl me parece que es un maestro en lo que es el sentido de la vida y ves y toda esta experiencia me hizo ahondar más haciendo estos talleres como el de Víctor Frankl ¿no? en la logoterapia pero el por qué yo creo que el por qué es de cada uno porque se fue un poco la mano en el por qué les pasó esto es que no había una que le saliera bien no había una si tú escuchas a Canessa pero estábamos un poco mejor y nos venía la luz y nos mataba nos mató a la mitad y tres días parados con el hielo hasta aquí es decir ¿cómo sobrevivieron? es que no hay no hay explicación la explicación puede ser el milagro puede ser la mano de Dios y también como siempre lo dijo Parrado la fuerza la fuerza humana esa fuerza humana impresionante en el caso de él bueno es impresionante no todos pero esa fuerza física esas piernas que caminaron por los 14 que quedaron esos dos fue fuerte ¿no? sí salieron tres porque a Tintina hay que contarlo siempre una maravilla claro hombre y tanto viví en España ¿no? hombre y tanto se os quedó el acento hombre que sí que me ha quedado todo que tengo mucho oído ya te lo he dicho es un acento que por eso es muy llamativo amo España es lo mío sí pues y bueno tiene raíces vascas así es que mi abuelo nuestro abuelo don Nicolás en Ciate era vasco o sea que nosotros somos de segunda generación vascos sí 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 y ahora cuando cuando se dio el festival de San Sebastián de Donosti como se dice en euskera este llamaron a la familia nuestra que vive en Donosti en San Sebastián y fueron entrevistados antes y después de la película porque lo conocían mucho a coche y tuvieron o sea que salió todo en la televisión vasca bueno y en RTV este 24 horas salió también que la familia coche inciarte que viven ahí y entrevistaron a Lourdes mi prima ah sí sí este tenemos mucha mucha conexión con nuestros primos y y coche le encantaba le encantaba tenía mucho mucho que ver con los vascos mucho una maravilla ¿no? sí el saber que uno a pesar de la distancia puede tener muchas cosas en común y mantener una relación muy muy afectiva es bien interesante cómo nos comportamos los humanos y yo creo que en parte sin hacer tanta reflexión toda esta historia tiene un porqué demostrativo también el porqué me pasó a mí es muy diferente al porqué yo tengo una causalidad sobre la historia para que no solamente me atraiga me guste o la comprenda a mi manera me parece así como tú dices el mensaje es de cada uno la respuesta es de cada uno pero ya se extendió al mundo entonces cada quien tiene una respuesta sobre el tema de la cordillera y me parece que eso no es mágico sino más bien es algo propio de los humanos siempre estamos buscando respuestas y a veces las tenemos en las narices y me parece que esta historia también da muchas respuestas es como la vida misma así es que el cúmulo de frustraciones que al final te da la llave del triunfo pruebas de ensayo y error y al final encuentras y la respuesta estuvo siempre ahí solo tienes que meterle fuerza y así como tú dijiste hay que animarse sí sueña en alto sueña en alto que la magia te va a encontrar sí excelente Mercedes te agradezco haber estado aquí muchas gracias Lucho un gusto y todo mi respeto a ese gran grupo Reviven gracias Mercedes un placer espero que podamos volver a conversar más adelante y que te vaya a escribir el libro Mercedes Inciarte con nosotros ya estamos de vuelta gracias gracias